Nos da mucho gusto recibir en cabina a la maestra Pamela Cristales Ancona, directora técnica del Instituto Confucio de nuestra universidad. Ayer jueves no pudimos tener la sección de cada dos jueves, pero hoy viernes, por supuesto, está aquí para platicar con nosotros. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Bueno, pues son 50 años de relaciones entre México y China, relaciones formales, porque creo que algo de lo que habrá que platicar tiene que ver con cómo las vinculaciones entre pueblos, entre culturas, entre naciones, pues pasan al margen, en medio y por todos los lugares posibles, más allá de estas vinculaciones diplomáticas como tal. Cuéntanos un poco, ¿cuál es el impacto que puede tener el que hayan existido en estas cinco décadas una relación formal diplomática entre nuestro país y China? Claro. Hay mucha expectativa de la historia. De hecho, el 14 de febrero, que se celebraba el 50 aniversario de las relaciones, escuchábamos los discursos y sin duda alguna algo que nos ha fallado mucho a nosotros, a la sociedad mexicana y en este caso a nuestros políticos mexicanos, es realmente conocer la historia de las relaciones con China. Y aquí quisiera detenerme para irnos hace muchos, muchos años, desde un 1565, que muchos hablan de que el inicio de las relaciones con China fue a través del famoso Galeón de Manila, o lo que conocemos como la famosa Nao de China. Pero lo más interesante, ya revisando textos históricos de esto, es que nunca hubo una relación en que, pues estamos diciendo Manila no es China. Eso sí, traían artículos chinos que se buscaba, por supuesto, la cerámica, las especias en aquella época, pero nunca hubo una relación directa. Siempre se menciona en los discursos, y qué pena que en discursos políticos salga este tema, cuando ya analizando la historia, el contacto nunca fue con China. Todo fue a través de las Filipinas, porque ya tenía gran presencia de chinos y eran ellos los que hacían los intercambios comerciales. Pero algo muy interesante también fue la importancia de la plata en aquel momento. Y realmente, revisando textos, me llama la atención cómo la plata de nuestro México se convirtió en moneda, en regalo para emperadores y visitas internacionales del otro lado del mundo. Sin embargo, en ese proceso que nos interesaba el comercio a ambos, pues tuvimos muchos problemas históricos. Nosotros 1810, ellos en 1910, nosotros con nuestra revolución, y ellos también entran a un proceso de revolución con Sun Yat-sen, y realmente no podemos hacer nada. Parte de la historia de la China contemporánea empieza la China contemporánea en 1949 con Mao Zedong, y sin embargo nosotros no reconocemos en ese momento a Mao, perdón, reconocemos a la China de Taiwán. Y así sucede hasta, pues, que nosotros logramos reconocer a China ya en el 78, 72, perdón, cuando formalmente decidimos darle un voto a la China continental, porque están en ese problema, y decidimos que entre otra vez a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas, y finalmente relaciones diplomáticas con la República Popular China surgen hasta el 14 de febrero de 1972. Entonces, realmente, si pensamos en la historia de las relaciones económicas con China, pues iniciaron hace muchísimo, pero nuestras relaciones diplomáticas, nuestras relaciones de reconocer a la China continental, pues no tienen tanto tiempo, ¿no? Entonces, apenas estaríamos celebrando 50 años. En estos 50 años, donde, pues ya de manera formal, seguramente más intensa, más estructurada, se va dando esta vinculación entre México y China, ¿qué elementos destacarías como los principales avances, en donde se han presentado bases y se ha desarrollado una interacción mucho más sólida? Bueno, algo creo que vale la pena destacar es que al inicio de estas relaciones, en los 70s, pues México, por parte de Latinoamérica, jugaba un papel de liderazgo. En este caso, México reconoce en el 72 a China, a la China continental, y a partir de eso, posteriormente, otros 11 países de Latinoamérica se animan a reconocer a la China continental. Estamos entrando en procesos de desarrollo económico también muy distintos. En China es en el 78 que se inicia esta reforma de apertura y desarrollo económico con las zonas económicas especiales en China, pero se menciona que, de hecho, toman alguna de las guías de lo que estaba sucediendo en México. Entonces, vamos a decir, al inicio de nuestras relaciones, México tenía un papel mucho más preponderante, tanto en aspectos económicos, como también en la influencia que tenía, en este caso México y Latinoamérica, pero pues China no tenía la influencia que conocemos que tiene actualmente, al menos en el lado asiático. Sí, claro. Y son solo 50 años de diferencia, y hay que ver en dónde fueron ubicándose ambas naciones. Claro, eso es creo que lo más interesante. Realmente, en estos 50 años de relaciones, en la academia, en la práctica, mucho se ha hablado de la economía, la economía, desde mi muy particular punto de vista es importante, pero realmente estamos en realidades completamente distintas. Y es importante mencionar que hay que mejorar nuestras exportaciones, bajar el superávit chino de la balanza comercial, pero estamos realmente muy disparejos. Entonces, podemos buscar la complementa, trabajar económicamente, o más bien trabajar conjuntamente para mejorar el área económica, pero no realmente creo que ahora sea lo más importante, sobre todo para China, que tiene muy claro lo que quiere de México, y lo que ha fallado aquí en México es nosotros, ¿qué queremos hacer con China? Y esto se ha notado en algunas situaciones que se han presentado en nuestras relaciones diplomáticas, que han, a lo mejor en México, pasado como algo, una semana de noticias, algo que dijeron un día y ya pasó. Pero realmente en la percepción de que tienen los chinos hacia México, ha sido algo muy, muy lastimoso para ellos. Claro, porque al final en las relaciones internacionales y hoy por hoy, lo vemos con claridad, no ahora, sino en las semanas previas, cómo se fue generando esta escalada en Ucrania, y cómo los países se van posicionando y los organismos multilaterales tienen un papel que jugar. Sabemos que el tipo de desaveniencias, que como dices, desde el nivel de noticia general, muchas veces quedan en segundo plano, en el trabajo diplomático van marcando, o van fortaleciendo, o minando esta confianza mutua. Recuérdanos algunos de esos momentos, digamos, en los cuales la manera de llevar las relaciones entre México y China, pues se han ido complicando un poco desde aquí. Claro, en materia económica, pues si nos vamos a, antes de que China formara parte de la Organización Mundial de Comercio, que inicia en el 2001, pues estuvo negociando que le permitieran entrar a la organización, y el último país en aprobar la candidatura de China, fuimos precisamente nosotros. ¿Por qué? Por el detalle de la competitividad, que precios bajos, mano de obra baja, etcétera, pero realmente fuimos los últimos, que dimos el visto bueno para que China pudiera formar parte de la Organización Mundial del Comercio. Esto fue en 2001. Posteriormente, si conocen la situación de China, con precisamente Taiwán, en este caso hay otros lugares con ciertos problemas de autonomía, pero están reconocidos como provincias autónomas. Tenemos al Tíbet, que por supuesto está el Dalai Lama, y en 2011, en septiembre, tuvimos otro problema, cuando a nuestro presidente, en ese momento, Felipe Calderón, pues, no se ha asesorado por quién, recibe al Dalai Lama en Los Pinos. que si uno lo piensa desde otro punto de vista, a lo mejor si se hubieran visto en un café, a lo mejor si se hubieran visto en un parque, en una zona neutral, hubiera generado conflicto, pero no de la magnitud que significó recibir al Dalai Lama en Los Pinos. Claro, un carácter de visita oficial, y que es justo lo que hablábamos, la simbología, y lo que juega en la diplomacia. Así es. Y pues, definitivamente, esto causó tensión, yo sé que en México no hay muchos textos, que a lo mejor lo mencionen, pero hay análisis de lo que significó esto en China, y ahí sí, las notas son amplias, de que se ve como una falta de respeto, porque si dices, y además encuentras artículos donde dicen, nosotros reconocemos a una sola China, pero te recibo a ti en Los Pinos, entonces los mensajes no son completamente claros. Claro. Y otro momento que fue muy marcado, y ya es más contemporáneo, que la gente debe recordar, fue que cuando inició Enrique Peña Nieto, pues también coincidía que era inicio de Xi Jinping en China, tuvieron la idea, yo creo que realmente había la oposición, oportunidad de subir a un nivel mayor las relaciones, visita Xi Jinping China, Mérida, visita México, se toma la foto en Chichen Itza, sus esposas además comparten que ambas son reconocidas en el medio artístico, y parece que todo va bien, como que iniciamos una nueva era de relaciones con China, pero en ese sexenio se da el Dragon Mart, el que se anuncia que vienen los, pues este centro de distribución y venta de productos de Asia, de China, en China había mucho dinero invertido, y al final por diversas reacciones políticas y demás, como siempre suele suceder, se cancela. Realmente hay muchos escritos en China, donde antes de que esto sucediera, se anuncia mucho, y se dice la cantidad de inversiones, los nombres de las empresas, ¿qué sucede cuando se cancela? En China, pues todo el mundo sabe que se cancela, y ya se acabó, ya no hay más información. ¿Cómo trataron los chinos de no sentir este de falta de respeto? Pues empezaron a, el discurso fue que realmente la inversión no era China, el discurso se cambió, no, es que realmente la proporción de inversión que era de China es mínima, la inversión eran de mexicanos, y como que con esto ya, obviamente esta falta de respeto, queda disminuida en cierta forma, ¿no? Porque no, no era nuestro capital, era mexicano. Y la última fue la de, la cancelación del Cren México-Querétaro, que igual se anunció mucho, ahí sí sabíamos que era la China Railway Company, la que iba a hacer la inversión, y pues bien, en el escándalo de la investigación de Carmen Aristegui, la Casa Blanca, que había ahí también corrupción, y se cancela. Y definitivamente en esto, en México, pues lo que convenía en ese momento era cancelar, ¿qué pasó posteriormente? Si ustedes acordarán, Peña Nieto visita China, y la forma de decirle, la forma de responder por parte de China, fue que no hubo aviso, no hubo prensa, no hubo nada que mencionara la visita. No siendo la visita de un presidente de México. Volvemos a los signos, y ya como en los periodos a veces sexenales, como los que vivimos aquí en México, tienen esto y quedan como anécdotas, como crisis de momento, pero cuando hablamos de una relación, en este caso joven aún, pero son 50 años, esto va marcando, como dices, qué tanta confianza, qué tanto se logra poner en un primer plano, o no, un socio económico, comercial, cultural, como puede hacer México respecto a China, y pues ahí quedan, digamos, en el camino estos episodios. Para redondear, ¿qué perspectiva te parece que habría que impulsar en esta mirada, no solo desde lo económico, sino cómo sacar el mejor provecho, cómo poder construir, y cómo aprovechar, pues eso, las ventajas que puede dar, el contar con esta vinculación, entre la que según prácticamente todos los análisis, pues es la siguiente potencia mundial, pero más allá de eso, pues lo que implica hoy por hoy, el tamaño y la trascendencia de un país como China. Creo que tenemos que aprender de ellos, desde que China, en la parte educación y cultura, desde que China establece relaciones con México, lo primero que pensaron fue, hay que capacitar a profesionales, ¿qué hace China? ¿Envía una delegación de jóvenes chinos, a que vivan en México? A que se capaciten y hagan maestrías en el Colegio de México. No solo aprenden español, no solo aprenden de México, aprenden la cultura, y aprenden todas estas, pues, idiosincrasias de nuestra propia cultura. ¿Qué tenemos que aprovechar? Todos los elementos que actualmente nos está también dando China. Nos ha regalado a México, cinco institutos Confucio, la UADI es una de las universidades que ha sido privilegiada, privilegiada con este Instituto Confucio. La Universidad Veracruzana no tiene Instituto Confucio, pero tienen un fuerte programa de estudios de Asia, específicamente de China. La UNAM tiene a Cechimex, que es el Centro de Estudios China-México, y además recientemente desarrolló el PUEA, que es Programa Universitario de Estudios hacia África. Está el Colegio de México con el área específica sobre China. Y estos son los, desde mi muy particular punto de vista, los semilleros, donde los jóvenes serán los responsables de capacitarse, no solo en idiomas, sino también en cultura, y conocer la historia con China. Tener el acceso a las becas, que además los damos, tanto institutos como universidades públicas y privadas, el acceso a China. Pero necesitaríamos ahí el apoyo de nuestros políticos para que todos estos profesionistas jóvenes también tengan la oportunidad de desarrollarse en ese ámbito. La verdad es que en la ceremonia de los 50 años veíamos en el Senado de la República los discursos, el embajador de México fue estudiante en el Colmex, habla muy bien español, y pues debe tener quien le pase ahí las guías, pero daba pena ajena que nuestros políticos no pudieran ni pronunciar correctamente su nombre. Y yo sé, digo, el chino no es fácil, pero si estamos en una ceremonia donde vamos a recibir al embajador, estamos conmemorando 50 años de relaciones, pues yo creo que como lo entiendas en español, pero que seas capaz de pronunciar correctamente su nombre. Entonces, eso yo creo que es realmente el punto importante en la relación. Esta parte que la educación y la cultura nos va a permitir que jóvenes profesionistas tengan un mejor desempeño en el futuro y que realmente tengamos una mejor relación diplomática, política, económica, de todo tipo. Pues nos quedamos con eso a reserva de que sigamos en un par de semanas revisando otros aspectos de cómo hay obviamente esta vinculación y cómo nos corresponde. Juguemos el rol que juguemos desde la universidad o desde la empresa o desde la sociedad, desde el arte, la cultura, pues ser conscientes de qué tiempo se están viviendo, qué ocurre en el entorno global y mucho de lo que ocurre hoy y lo que viene cocinándose, pues pasa justamente por aquella zona del mundo. Muchísimas gracias, Pamela. Muchísimas gracias y nada más para comentario final, yo sé que estamos corriendo por tiempo. Con respecto a la política o la idea de China sobre la guerra, lo mejor es buscar información en chino. La verdad, las herramientas, está el traductor de cualquier aplicación y traducirlo, ya sea inglés o español, porque no es lo mismo la forma en la que se dice en chino en las noticias de China a lo que nos llega a nosotros occidente. Claro, vaya si hay mucho que también analizar sobre ese tema respecto a China y respecto a todas las zonas del mundo, lo que estamos viviendo hoy por hoy en ese conflicto de Ucrania en tiempo real a través del celular y también ya implementa un nuevo reto para informarnos y buscar los equilibrios, la diversidad, porque la guerra de propagandas nos llega hoy por hoy aquí a nuestro dispositivo móvil. Pamela, muchísimas gracias. Hasta luego. La maestra Pamela Cristales Ancona, directora técnica del Instituto Confucio de nuestra universidad.